¡Uh! Hola amigos de Sudamerican Mate, hoy les traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a estar revisando esta hierba Amanda Despalada, así que les invito a que se queden en este nuevo review de Sudamerican Mate Hola amigos, soy Andrés y en este episodio lo que vamos a hacer por supuesto es revisar o ir por medio del proceso en el cual estuve revisando esta hierba Amanda Despalada, esta es una hierba proveniente de la provincia de Misiones en Argentina y es una marca que es bastante conocida por ser una empresa bastante grande en el rubro de la hierba mate debido a muchos de ustedes que me habían recomendado esta hierba, gracias a mi amigo de Hierba Mate 24, él me envió esta y otras hierbas que por supuesto hemos estado probando a lo largo de estos capítulos evidentemente lo que vamos a hacer es ir en un análisis un poquito más profundo en el cual vamos a destacar la durabilidad, la espumosidad, que tipo de molienda o corte de hoja más o menos esta hierba tiene y por supuesto como se comporta a lo largo de la cebada, debo decir primero que todo es que esta hierba la he estado probando por alrededor de las últimas dos o tres semanas lo cual me ha permitido por supuesto tener un punto de vista un poquito más objetivo acerca como este particular paquete se comportó conmigo a lo largo que lo iba cebando también debo destacar que lo probé en diferentes tipos de recipientes en mates de calabaza, mates de metal, lo ocupé en mates de madera y por supuesto mates de vidrio templado así que vamos allá bueno hierba mate manda principalmente lo que me llamó mucho la atención es que en cuanto a su corte de hoja o a su molienda es una molienda sin palo sin embargo existe una pequeña cantidad de presencia de palos y debo aclarar que esto es porque según la ley de alimentación argentina obviamente te da hasta un límite del 100% del paquete para poder introducir una cantidad mínima de palos este blend califica dentro de las despaladas porque en su composición completa contiene no palos es decir es pura hoja triturada eso es una cosa de las que me llamó bastante la atención acerca de esta hierba porque generalmente cuando se habla acerca de hierbas despaladas las hierbas despaladas no traen ningún solo palo pero evidentemente puede pasar estos casos por lo que expliqué recientemente en cuanto a la molienda es una molienda bastante equilibrada tiene unos cortes de hoja bastante gruesos que son bastante clásicos yo diría acerca de la hierba mate argentina sin palo que suele tener los cortes de hoja más gruesos tiene alguna presencia obviamente de corte de hoja un poquito más pequeños y la presencia de polvo yo debería decir que no es tan excesiva la presencia de polvo tiene polvo pero no tiene polvo en mucha cantidad en cuanto al sabor de la hierba mate si vamos analizando en cuanto a su intensidad yo diría que hierba mate amanda entre 1 y 5 su intensidad es un número 3 es una hierba intensa tiene un golpecito el amargor es bastante en su punto pero no es una de las hierbas más fuertes que personalmente yo he probado sin embargo tiene una intensidad que al ser una hierba despalada le da un sello característico que se diferencia acerca de la amanda tradicional que es elaborada con palo bueno invito a los amigos que quieran patrocinar sudamerican mate a que revisen la descripción de este video donde pueden encontrar el link de Patreon donde pueden hacer sus donaciones para este proyecto de comunidad matera así que les invito obviamente cada uno de los amigos que participan siendo patrocinadores tienen acceso a contenido adicional y obviamente al preestreno de todos los videos de sudamerican mate en youtube así que les invito a que si gustan participar y ser parte de los patrocinadores se unan en el link en la descripción del video y luego en cuanto a la durabilidad de esta hierba mate yo podría decir que fácilmente la durabilidad yo la consideraría de 1 a 5 yo la consideraría también en el número 3 es una hierba mate que sin problema llegaba al litro superaba el litro de agua a medida que la iba cebando y evidentemente después a medida que vas rotando la bombilla para poder utilizar toda la hierba que pusiste en el mate podrías extender un poco más ese tiempo o esa cantidad de agua que estás utilizando luego en cuanto a su espumosidad yo podría decir que depende si le dedicas el tiempo necesario obviamente para poder preparar el mate generalmente te produce una espumosidad bastante rica que yo diría que entre 1 y 5 también la calificaría con un número 3 no son mates extremadamente espumosos pero evidentemente da una espuma a lo largo de toda la cebada que es bastante rica para aquellos que le gustan este tipo de mates bastante espumosos de sabor intenso Amanda sin lugar a dudas cumple con esas expectativas y en cuanto al sabor yo creo que tiene un saborcito bastante rico es un sabor bastante agradable la hierba mate tiene un toque bien digamos intenso el amargor es bastante en su punto un amargor clásico no es una hierba suave para nada sino que tiene un toque más intenso y un amargor un poquito más potente en referencia con la hierba obviamente tradicional de la marca Amanda y la verdad que es súper rica para esas personas que le gustan esos mates bastante más intensos en sabor y que obviamente a lo largo que vas experimentando en poder ir preparándola te genera una espuma bastante rica y te genera un sabor que es bastante único obviamente absolutamente recomendados para aquellos materos que les gustan este tipo de mates y que quisiesen probar algún tipo de hierba despalada de las hierbas que se producen y elaboran en Argentina bueno si te gustó este video por favor dale me gusta acá abajo y coméntame si alguna vez probaste Amanda despalada yo sé que muchos de ustedes me la recomendaron y me la mencionaron así que obviamente darle nuevamente gracias a mi amigo de yerba mate 24 por enviarme esta yerba pero pedirles a ustedes también que participen en los comentarios y coméntenme que tipo de experiencias ustedes tuvieron con esta yerba no te olvides de seguirme en las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook pero principalmente en Instagram donde estamos haciendo mates en cuarentena y nos estamos conectando constantemente haciendo live stream y posteando cosas todos los días así que les invito a que se conecten con la comunidad allí también recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito y activar la campanita de esa manera YouTube te avisa la próxima vez que suba un nuevo video no te olvides de revisar la descripción de este video por supuesto si quieres comprar o si necesitas comprar cualquier tipo de artículo si estás fuera de Argentina links en la descripción por supuesto yo te dejo ahora y por supuesto yo me sigo tomando mis matecitos junto a Amanda despalada y espero verte en el próximo capítulo hasta entonces nos vemos chau chau